¿Qué pasa luchones? Bienvenidos de nuevo al canal y a esta serie de hit en escaleras ya nivel 9. Eso quiere decir que la cosa se empieza a complicar. Hoy vamos a hacer un minuto de trabajo por 30 segundos de descanso, 10 rondas donde vamos a hacer escaleras grandes y alternando con escaleras pequeñas de 2 en 2. Hoy ya descartamos las escaleras pequeñas de 1 en 1. Las descartamos, estamos llegando al final de esta serie y hay que darle caña. Así que venga, con fuerza, con energía y al lío, vamos. Venga, empezamos. Ronda número 1. Escaleras grandes y pequeñas de 2 en 2. 3, 2, 1, va. Siempre bajamos por las pequeñas. Y ahora pequeñas de 2 en 2. Va, 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 va. 2 en 2. Y siempre escaleras pequeñas para bajar. Vamos, 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 vamos. Eso es. Últimos 8 segundos. Descanso. 30 segundos. Llevamos una ronda de 10. Hoy está complicado. Hay que subir el nivel. Venga, nos quedan 9, igual que estas. Me dijo que fuera fácil. Vamos preparando. En las grandes. Uno. Vamos. Bajamos recuperando. Y dos en dos. Recuperamos. Eso es. Recuperamos. Y a las grandes. Vamos. Eso es. Usamos los brazos. Dos en dos. Vamos a las grandes. Vamos. 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 Dos. Dos. Quedan 8. Va a estar complicado esto, eh. Pero no paramos en ningún momento. Vamos más despacio. Pero no paramos. Vamos. Vamos a por la tercera. Dos. Uno. Vamos. Eso. Grandes. Vamos, vamos, vamos. Y dos en dos. Grandes. Eso. De dos en dos. De dos en dos. Hasta que toque. Grandes. Descanso. Llevamos tres. Nos quedan siete. Uh. Madre mía. Que seguiré. Que seguir peleando. Recuperar, recuperar. Nos colocamos. Para empezar la cuarta. Arriba. Eso es. Bajamos recuperando. Y arriba. Y arriba. Y la grande otra vez. Eso. Vamos. Usa los brazos. Lo que sea más fácil. Vamos. Seguimos. A eso. Vamos. Vamos. Dos en dos, descanso, recuperar, llevamos cuatro, esto es HIIT chicos, esto es HIIT, hay que dejarnos reventados, posición, vamos a por la quinta, vamos, arriba, y abajo, las grandes, y bajamos, vamos, bajamos, pasamos a las grandes, eso es, aunque estoy cansado no paro, hasta que toque, descanso, descanso, mitad de rutina, mitad ya, solo quedan cinco, solo cinco, pensamos en eso, vamos, a por la sexta, nos colocamos, arriba, vamos, vamos, eso es, sigo peleándolo, arriba, vamos, ahí está, estoy muertísimo, pero sigo, hasta que toque, descanso, quedan cuatro, madre mía, estoy reventado, joder, luchones, madre mía, nos quedan cuatro, vamos a por la séptima, posición, aunque no puedas, seguimos andando, arriba, eso es, vamos, eso, vamos, vamos, tampoco puedo más, estoy tirando de, de narices, ahora, vamos, vamos, eso es, importante subir, seguir subiendo, descanso, nos quedan tres, no puedo ni hablar, perdonadme, esto es duro, quedan tres, estamos en el podio, posición mega, por la octava, arriba, y abajo, eso es, y arriba, bajamos respirando, y arriba, eso es, y yo ya puedo saltar, subo sin saltar, pero subo, arriba, vamos, eso es, mira, si se hace, no puedo con la vida, ya, pero sigo, veamos, lo peleo, cada ronda, ah, ah, descanso, lo importante es estar en movimiento ese minuto, todo lo que podamos, no hay nada que poner a la silla, lo bueno de esto es que, si sigo insistiendo al tiempo lo haré mejor, eso está claro, nos quedan dos, nos quedan dos, solo nos quedan dos, arriba, vamos, vamos, usa esas piernas, úsalas, vamos, úsalas, usa, yo lo poco puedo, pero ya no paro, ni que me pare, aunque sea despacio, eso, me va quedando menos, sigo peleando, vamos, vamos, esas piernas, joder, vamos, se ven por los tacos, pero me salen, vamos, vamos, descanso, nos queda la última, la última, no puedo, pero no me voy a rendir, no me voy a rendir, jamás, las soluciones nunca nos rendimos, nunca, no paramos hasta que suena el crono por última vez, posiciona por la última, lo tenemos hecho ya, un minuto de la gloria, vamos, 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 quién dice que hace falta un gimnasio para entrenar, mira dónde estoy yo, unas escaleras, 15 minutos, dos, y estoy que no puedo más, vamos, lo único que nos impide hacer estas cosas son las excusas, no hay excusas, vamos, no nos queda nada para terminar, vamos, las tengo a fuego las piernas, vamos, espero conseguirán que pare, solo el crono puede hacer que pare, vamos, última bajada, descanso, 30 segundos, últimos 30, disfrutarlos, sabiendo, que ya hemos cumplido, lo tenemos, lo voy a aprovechar yo también, lo voy a disfrutar, nos hemos ganado, 5 segundos, ahí está, 15 minutos luchones, dejéis tener escaleras nivel 9, completado, ya sabéis, no nos paramos hasta que el crono pita, no nos paramos, no nos rendimos, nunca, y como siempre digo, enhorabuena a todos los que habéis pasado este nivel, y nos vemos en el nivel 10, nos queda muy poquito, para terminar, los que no, ya sabéis, dos, tres veces por semana esta rutina, que son 15 minutos, nada más, no nos quita tiempo, y en nada, nos vemos arriba en el nivel 10, de acuerdo, enhorabuena luchones, sois unos máquinas, y ya sabéis, si creéis que estamos por aquí, que entrenamos juntos, suscríbete, darle a like, y activa la campanita, para que youtube te avise de los vídeos, y recuerda, entren a tu mente, se ha toco por el físico, que siempre quisiste, BOOM!